Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Toda la semana hemos hablado del debate sobre si el Congreso puede legislar de manera virtual o no. Hoy esa discusión tuvo un nuevo capítulo. Cinco representantes a la Cámara que no están de acuerdo con que el Congreso sea exclusivamente virtual fueron a la plenaria como mecanismo de protesta y para mostrar que sí se puede sesionar de manera semipresencial. La discusión es la siguiente. Los parlamentarios que consideran que el Congreso no puede ser solo virtual argumentan que las mesas directivas los censuran, les cierran el micrófono y no les permiten a los legisladores hacer réplicas o el control político necesario. Por el otro están quienes creen que ir al Congreso de manera física es muy riesgoso en medio de la pandemia y por eso se debe migrar al mecanismo totalmente digital. Y por último están otras voces que dicen que el Congreso debe ser semipresencial. Es decir, que a la hora de votar vayan solo algunos congresistas y que estos sean seleccionados por las bancadas y voten en representación de su partido, emulando de esta manera lo que se está haciendo en otros países del mundo en donde están teniendo exactamente esta misma discusión, para que no vayamos a creer tampoco nosotros aquí en Colombia que esto solo está pasando aquí. A pesar de que el debate sigue muy caliente, hoy en la Cámara de Representantes, debido a la protesta de los cinco congresistas que fueron al Capitolio, le pusieron fin a la discusión. El partido de gobierno, el Centro Democrático, hizo una propuesta que fue apoyada en total por 130 representantes para que las sesiones se hagan de manera virtual y solo puedan ir físicamente los miembros de la mesa directiva. Así que los que fueron de manera física, que eran entre otros Intia Esprilla y María José Pizarro, pues les tocó devolverse porque la mayoría aprobó que las sesiones serán virtuales. Eso sí, denunciando que lo que quiere un sector político es una dictadura solapada. De hecho, a través del representante Juan Carlos Lozada, se le pidió a la Procuraduría que haga un acompañamiento a las acciones de la mesa directiva de la Cámara. Ahora tenemos que esperar qué pasa en el Senado de la República. El COVID-19 ya está en la selva amazónica y creciendo de manera preocupante en los últimos días. El tema cobra relevancia si se tiene en cuenta el precario sistema de salud de esa región, pues el que sería el nuevo hospital de Leticia, aprobado en el OCAD Centro Sur desde el 2017 para construirse con recursos de regalías, pues nunca comenzó a construirse. Pero sí se le pagó a una fundación por estructurar ese proyecto que costó casi 4 mil millones de pesos. Ese proyecto y el de un megacolegio para Leticia es lo que tiene presos, ni más ni menos, que a tres exgobernadores de ese departamento. Por esa razón, con ese panorama, las alarmas se encienden en esa zona del país, pues ya muchas organizaciones como la Red Eclesial Panamazónica consideran que lo que puede llegar a darse con las comunidades indígenas en el Amazonas frente al coronavirus es un genocidio. Y hoy quiero cerrar con una frase que cae muy bien en medio de la discusión que está viviendo el país sobre lo que debe pasar con el Congreso de la República. La frase es de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos y considerado como uno de los fundadores de ese país. Decía Adams, El Ejecutivo nunca ejercerá los poderes del Legislativo y Judicial o uno de ambos a fin que sea un gobierno de leyes y no un gobierno de hombres. Hasta aquí el Código Caracol, pero hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. ¡Feliz noche!